...citar a la mujer con un fuerte aplauso porque es una mujer emprendedora, que día se ha llevado a sus hogares, se esfuerza, es padre, es padre a la misma vez, en su labor se esfuerza, dando énfasis en que no solo este mes ni este día hay que darle mérito a la mujer por su gran labor y desempeño que hace con nosotros. El Día Internacional de la Mujer, o Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911, en numerosos países, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas.